Hola, me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a cocinar alambre de papas y yo necesitaré tres papas, dos jitomates, un diente de ajo, la cuarta parte de una cebolla chica. Yo estoy utilizando dos chiles piquín, sin embargo puede ser chile serrano o chile jalapeño. Una pizca de orégano, un cuarto de cucharadita cafetera de pimienta, sal al gusto, queso para quesadillas cantidad al gusto de cualquier marca. Y una cucharada de aceite para freír. Pelaré y picaré las papas. Picaré también el diente de ajo. En una cacerola coloco el aceite, luego las papas, el ajo, la pimienta, sal al gusto. Remineamos. Las tapo y las dejo ahí cocinándose a fuego lento y las voy a estar meneando constantemente. Mientras tanto en este lado picaré la cebolla. Voy a hacer una pausa para darles una meneadita a las papas. Continúo con los chiles. Luego con los jitomates. Ya están blanditas. Les agrego la cebolla. El chile. La cantidad de chile es al gusto. Luego el jitomate. Continúo con el orégano. Les pongo un poquitito más de sal. Las tapo nuevamente y ahí las dejo hasta que esté bien frito el jitomate. Ya están ahora sí bien cocidas las papas, el jitomate y todo. Le pongo el queso. Cantidad al gusto. Lo tapo y aquí lo dejo hasta que gratine. Ya está. La retiro. Y enseguida me prepararé un taquito. Quedan muy sabrosas. Gracias por haberme acompañado. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse, a compartir mis videos en sus redes sociales. Y si Dios nos lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.